Así es, este fin de semana volvemos a reunirnos como iglesia, como comunidad a celebrar una nueva fiesta, Corpus Christi y este año volvemos al anfiteatro, el año pasado recuerdan que lo hicimos en la cancha de Guaraní y este año volvemos al anfiteatro nos sentimos más en casa y más acogidos entonces queremos volver al anfiteatro a celebrar el Corpus Christi ahí así que bueno, la invitación está para que este sábado 22 de junio a partir de las 14 horas nos podamos reunir todos en el anfiteatro ahí empieza la convocatoria, ahí empieza la animación todo nuestro encuentro va a estar ahí en esa tarde queremos invitarlos a vivir ya que en las diócesis de posadas por pedido del obispo en lo que es posada y gran posadas no celebramos la Eucaristía de los sacerdotes nos reunimos todos juntos a celebrar ahí la Eucaristía es la única Eucaristía que se nos pide el día sábado las demás después, el domingo si lo volvemos a celebrar todos en las parroquias la del día sábado es un pedido de Monseñor que lo celebremos todos juntos ahí con él así que bueno, todos cordialmente invitados a vivir esta fiesta del pueblo de Dios a vivir esta experiencia de comunidad y este año que también queremos volver a remarcar y decir juntos sí a la vida por eso la convocatoria a todos, colegios, parroquias, instituciones a todos los cristianos, acercarse con su pañuelito celeste a decirle sí a la vida vamos a estar haciendo, no una marcha sino que una proclama vamos a rezar, vamos a salir desde el anfiteatro ahí Carolina ahora les explica bien concreto la salida de las calles que vamos a recorrer con pañuelitos celestes a decir sí a la vida y también queremos rezar y en defensa de aquellos jóvenes que padecen el flagelo de las drogas que padecen la pobreza bueno, queremos unirnos por tantas oraciones y rezar juntos no es una marcha, vamos a dejar claro no es una marcha en protesta, no queremos salir a la calle a rezar a mostrar, a expresar nuestra fe Jesús va adelante, nosotros detrás de él él nos llama, él nos invita a defender la vida nosotros vamos a arrancar las actividades a las 14.30 a las 15 va a haber un teatro, música, animación a las 16 va a ser la misa que será presidida por Monseñor Juan Rubén Martínez como lo decía el padre va a estar acompañado por todos los sacerdotes de posadas y de gran posada cuando decimos gran posada nos referimos a Garupá toda la zona de Fátima también o sea que posadas y Garupá no habrá otra misa más que esa y posterior a eso como parte de la celebración eucarística vamos a hacer la procesión hasta la Plaza 9 de Julio en la Plaza 9 de Julio Monseñor Juan Rubén va a hacer la bendición solemne con la presencia de Jesús Eucaristía y vamos a caminar todos juntos como pueblo por estas tres intenciones especiales por la vida naciente o por el niño por nacer por pobres y afligidos y por quienes sufran el flagelo de las drogas especialmente nuestros jóvenes en un año muy especial en el que la diócesis de manera especial está poniendo el foco y la mirada en los jóvenes como decía el padre vamos a, años anteriores siempre nos dividíamos por colores en esta oportunidad vamos a venir todos de color celeste remarcando que lo más importante es la solemnidad vamos a mantener el clima de solemnidad y la importancia de la fiesta porque lo más importante es Jesús Eucaristía y a partir de ahí venimos todos de celeste también sumándonos a esta ola celeste en defensa de la vida pero siempre teniéndolo a Jesús porque Cristo está vivo y es nuestra esperanza que es el lema de la solemnidad de este año ¡Gracias!